Hola, yo soy Lucas Viveri y de la serie de los modelados infantiles, hoy vamos a hacer un ciervo. Y para aprender a modelar el ciervo, tiene que suscribirse a mi canal ahora mismo y clicar en la campanita para recibir una notificación toda vez que tengamos un video nuevo. Entonces, acá yo voy a utilizar una pasta marrón, una pasta marrón más clara y una más oscura. Entonces, para hacer el cuerpo, yo voy a hacer un cilindro, voy a dejar una parte del cilindro más gruesa y otra más fina y después voy a hacer un otro cilindro con la pasta más clara y voy a aplastarla bien y voy a pegar para hacer la parte de la frente del cuerpo. Después de eso, voy a poner arriba de un telgopor, voy a poner un palito de broche para sostener el cuerpo y la cabeza. Para hacer las piernas, vamos a hacer un cilindro, vamos a dejar una parte más gruesa y otra más fina y después voy a marcar con la esteca la punta para hacer los pies. Voy a apretar y después voy a pegar y voy a hacer la misma cosa de los dos lados. Después voy a hacer las piernas de frente y voy a pegarlas también. Para hacer la cola, yo voy a hacer un hueco y después voy a pasar un poco del agua y voy a hacer un conito para pegar y hacer así la cola. Para hacer la cabeza, voy a hacer un cordón y la punta del cono va a ser el oncito. Entonces voy a apretar un poco también para hacer la parte de los ojos. Y después voy a estirar la pasta marrón oscura y voy a cortar con un cortante de ovalo. para hacer la parte de los ojos. Voy a pegar en la cabeza con un poco del agua. Y después voy a utilizar la pasta negra para hacer la nariz y también los ojos. Voy a hacer dos cilindros para hacer los ojos. Después de eso, yo voy a utilizar un poco de pasta verde. Con una esteca voy a cortar la parte de arriba para dividir la parte de arriba del cilindro que yo voy a modelar con la pasta blanca. Después de eso, voy a utilizar una escala de dientes mojado con un poco del agua y voy a poner en el centro para hacer los cuernos. Voy a dejar secar y después voy a poner los cuernos en la cabeza. ¡Gracias! ¡Gracias! Para las orejas voy a hacer dos conitos. Hago dos conitos de pasta oscura y después de pasta clara, pego un de arriba del otro y después voy a pegar del lado de los cuernos. ¡Gracias! ¡Gracias! Y ahora yo quiero mostrar para ustedes. Una foto de las personas que participaron de mi conferencia La confitería en la era digital que fue en Rio de Janeiro en Brasil. En esta conferencia yo expliqué cómo las personas pueden utilizar las redes sociales para vender más sus productos de confitería. Y usted, ¿ya ha descargado mi recetario con 21 recetas de masa de velleno y coberturas para cupcakes? Si no, clique en el link de la descripción y descargue ahora mismo gratuitamente. Te veo en el próximo video.